En un operativo sin incidentes se realizó el cuarto traslado masivo del Centro de Readaptación Social de Cieneguilla, Zacatecas. En esta ocasión se trató de 76 internas del área femenil del penal más importante del Estado. Las 76 internas cumplen sentencias relacionadas con delitos del Fuero Federal, principalmente delitos contra la salud, delincuencia organizada, asociación delictuosa y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La mayoría de las internas 66 cumplían delitos iniciados en otras entidades y habían ingresado al Cerezo Femenil mientras se terminaban de construir los nuevos complejos federales de alta seguridad. Las 10 internas restantes sí habían sido sentenciadas en el Estado, pero mediante el mismo convenio y con la finalidad de concentrar en centros de alta seguridad a este tipo de internas, bajo el mismo convenio se realizó el traslado. El operativo comenzó desde la madrugada de este domingo y a las 8 de la mañana partieron dos autobuses fuertemente custodiados por elementos de la Policía Estatal, apoyados por fuerzas federales al Aeropuerto Internacional Leobardo Ruiz, ubicado en el municipio de Calera. La movilización de aproximadamente 20 minutos se realizó sin contratiempos. Este cuarto traslado masivo, a decir de las autoridades, sería el último a realizar después de la reubicación de más de 200 presos del área varonil que iniciaran el 22 de agosto del presente año y que originaran el plagio de la entonces directora Fabiola Quiroz Zárate, de la cual las autoridades no tienen avance en las investigaciones debido a la nula respuesta de la Procuraduría General de la República. En el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.